saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de esta sidecar honda 790 y busca dueño para transportar para transportarla a la época dorada bueno si le apasionan los vehículos clásicos especialmente las motos y sobre todo las que son con sidecar a estén atentos a la esta joyita sobre dos ruedas que vamos de la que vamos a hablar a continuación y bueno a finales de 1960 a finales de la década de 1960 y a principios de la 1970 honda comercializó una saga de motocicletas tan carismáticas como polifacéticas que respondían a la sigla ct bueno estas utilitarias que se prestaban bajo bajo el eslogan de conoces a la conoces a la mejor gente en una honda bueno contribuyeron decisivamente a la a popularizar esta marca automotriz japonesa tanto en el continente europeo como también en eeuu y bueno además también acá en sudamérica bueno precisamente en este en ese país en eeuu se encontró con una de estas con una de estas motos concretamente es una honda 790 sidecar en un estado de conservación realmente impecable con un precio de lo más tentador aunque cuidado porque se habla de una estamos hablando de una subasta online y bueno su último propietario ha recorrido solamente 320 kilómetros durante los últimos 10 años y seguramente por ello está dispuesto a deshacerse de esa maravilla vintage y bueno por supuesto su fotografía dan clara muestra del cuidado que ha llevado a cabo los últimos años como el parabrisas el para guarda el guardabarros neumáticos de tacos bueno manillaros y jeans que muestran un aspecto bien impecable además en la descripción se indica también que un mantenimiento estético con una prueba con una puesta a punto a nivel de lubricación y carburación completa durante los últimos años y bueno el odómetro de este de esta sidecar revela que ha recorrido seis mil ciento seis mil ciento quince kilómetros durante sus cincuenta y dos años de vida una distancia realmente asequible para un motor de ochenta y nueve centímetros cúbicos que está ubicado en posición vertical y asociado a una a una caja de velocidades semiautomática de cuatro cambios y bueno y que era una auténtica delicia en la época y bueno por su semejante presencia tiene una su está su su documentación completa y una descripción que incluye hasta un vídeo casero que bueno si no fuera suficiente que bueno viene junto a esta información incluyen el precio el casco los los lentes el manual de propietario y hasta el juego de llaves original de una máquina tan especial como esta que está a la venta y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao